En el seminario Constitución, Justicia y Democracia se analizaron los cambios que sufrió la Suprema Corte de Justicia en el tránsito del porfiriato al México postrevolucionario. El cambio en el actuar de la Suprema Corte fue evidente en el periodo postrevolucionario, donde se mostró a una corte más independiente con respecto al poder ejecutivo, lo que no se reflejaba durante el porfiriato. Se ve un contraste, yo creo que ya en los años 20, y especialmente hay unos contrastes con las generaciones diferentes, o sea, después del 1919, por ejemplo, sí se está hablando más de las consecuencias e implicaciones de las decisiones del mundo que la realidad social. Y son más extensas esas discusiones. Durante la cuarta sesión del seminario Constitución, Justicia y Democracia, que se lleva a cabo en la sede alterna de la Suprema Corte, historiadores hablaron sobre la creación del derecho a partir de las jurisprudencias del máximo tribunal en esa época, principalmente en derechos laborales. Pero como en México, en vez de que funcione el Congreso creando los tribunales adecuados, es la Suprema Corte la que se ve obligada a falsear los textos de la ley para ofrecer una solución. Sucedió lo que la mecánica de la lucha entre obreros y patrones traía consigo. La Suprema Corte, entre matar de hambre a los trabajadores o violar la Constitución, escogió este último camino para fijar el sentido de los textos legales. Jurisprudencia que abrió las puertas a los derechos de los trabajadores cuando los ministros interpretaron fracciones del artículo 123 de la Constitución en ausencia de una legislación específica en materia de conciliación. Ha sido la jurisprudencia la que actuando como fuente de derecho apta inclusive para destruir la vigencia jurídica práctica de los textos de la Constitución, creó el poder jurisdiccional de las juntas en materia de trabajo, las impuso como tribunales y hasta les marcó las formas esenciales que debe satisfacer el procedimiento seguido por ellas. Señalaron que estas jurisprudencias tempranas dieron origen cinco años después, en 1922, a que la Suprema Corte de Justicia reconociera a las juntas de arbitraje como medio de conciliación con los trabajadores. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera